¡Que se llama! ¡Está fumante! España se mueve en la cancha No la van a entender España y Panamá otra vez Yo vivo en Sevilla, esto me hermanará con Panamá Cabalgo este ritmo, las palabras van en cadena Con la lengua seca, si la fama no me sabe a na' Cojo mi coche y tiro a la costa con cafuagrava Yo soy un enfermo hermano y vivo de pequeñas cosas Yo no soy blanco ni negro, con píosos A mi la raza ni fu ni fa, me clacapu y ese pdk Bebida espirituosa, amante de las cosas con sal Escribo el tema en Málaga, enfrente del mar Todo está cuadriculado, solo quiero escapar Los colegas en el patio aquí, calma total Respiro, respeto y lo noto Termino un verso y empiezo con otro, un puto episodio piloto Y es que no pueden compararse con nosotros Ellos escriben canciones, nosotros hacemos bien No van a ver, como ya se hace esta baila No van a saber, la verdad no se puede esconder No se puede esconder, no se puede esconder No se puede esconder, no se puede esconder No van a ver, como ya se logra en la cancha No la van a entender, España y Panamá otra vez Otra vez Una fusión musical Panamá y Sevilla Saquen el cuaderno, sientense en la silla Y el que no hace caso Mientras amo a Correazo Le digo Correa con la misma herida Palento urbano, calidad de portación Diferente género con la misma pasión La música que hacemos es nuestra pasión Estamos más queridos de hachiza y sequía Solo por tres gramos, ¿cuántos euros te daría? Esto te enseña lo que es mi panameña melodía Pensé en venir pa' Málaga a las dos del mediodía Son las diez de la noche y el tema está sobre la bría Muy pesado tía, un puto tren de mercancía Un hueso duro de roer que hace que sangre en la gencía Nos conocimos hoy, pero yo estoy en armonía Por el dinero, hoy desde la lucida No van a ver, como ya se hace esta vaina No van a saber, se puede esconder No se puede esconder, no se puede esconder No van a ver, como ya se mueva en la cancha No van a entender, España para amar otra vez Y otra, y otra, y otra